La TINA es un canal peruano de televisión abierta que busca llevar a la audiencia contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y convoquen a todos los miembros de la familia. Nuestro propósito es convertirnos en un agente de cambio social positivo a través de la difusión de contenidos responsables, relevantes y de respeto para las familias peruanas. En el 2019, La TINA crea su área de responsabilidad social, convirtiéndose en el primer canal de televisión abierta en el Perú que apuesta por abordar lo social de una forma especializada. Nuestro modelo de alianzas de impacto social permite llevar a cabo un trabajo conjunto con distintas instituciones del sector privado, Estado, ONGs y cooperación internacional para alcanzar metas en común y con los que también promovemos los objetivos del desarrollo sostenible. En el último año hemos abordado las siguientes iniciativas de impacto social. Educación Cuidado del medio ambiente Salud Equidad Infancia Emprendimiento Unidos somos más fuertes. Hoy más que nunca nuestro país necesita que unamos nuestros esfuerzos y trabajemos para lograr una mejor sociedad. Con alianzas como esta tenemos la oportunidad de aportar en la solución a grandes desafíos sociales. Por ello en Latina Televisión llevar a cabo nuestras alianzas de impacto social son esenciales para conectarnos con las necesidades de las familias peruanas y a la vez abordar importantes desafíos sociales que afectan a nuestro país con el único propósito de contribuir en la formación de una mejor sociedad y en el bienestar de todas las personas. Salud